No lo que sea, no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, pón me agritas El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Soy la ficha, el tranq, el 2B6 Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes My sanity is gone Hopping on a ride out Drop for a big bag, you better go get it You'll be gone for a few days, pausing in the heat I ain't gonna sweat it I miss your distractions With touches and distress You're just a plane right away from a permanent visit Uncle Steve's as he doesn't need Da, 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 da You arezil, eu tôional You are todas I miss you Ay, стар, de landed on me Meninas se prepara Primeiro toma de aquí Después leite na sua cara Viray a dina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!